El punto de presión máxima, insertado en el vehículo por el avance. Estaba impresionada por las cosas que sientes. Estás conectada con todo, mucho más de lo que esperarías. Te sientes parte del equipo, de la nave, del universo, de la Tierra. Fue increíble, sigo deslumbrada. Increíble, and I'm still a starstruck. Te sientes parte del equipo. Fue una experiencia completamente surreal, lo más impresionante fue mirar la Tierra desde el espacio, pura claridad. Muy emocionante, surreal. Sin lugar a dudas, el día más emocionante de mi vida. Gracias por ver el video.